Cabildo Abierto como tal está preocupado por esta situación, pero tenemos que esperar a ver cuáles fueron las explicaciones que se dieron en el grupo Ciudadanos, el contexto de la situación. Nosotros tenemos que esperar a ver que el Partido Colorado haga, digamos, su estudio, saque sus conclusiones. Cabildo Abierto no se va a expedir al respecto, será el Partido Colorado y el propio Presidente de la República el que tiene el poder de decidir y que tendrá que primero analizar a ver cuál fue la verdadera situación, si realmente obedece a lo que dicen los chats o no lo fue así. ¿Queda mal parado el país teniendo este antecedente de darle un pasaporte a un narcotraficante? Yo creo que, digamos, allí hay varias cosas. Una, se cumple con lo que dice el decreto que a todos los ciudadanos uruguayos que se encuentren en una situación similar, hay que otorgarles el pasaporte como una cuestión de derechos, habría que ver en cuanto a las excepciones, que también lo dice el decreto, si no mereció desde algún momento esta ser una excepción.